Buenas amigos sean bienvenidos una vez más y en esta ocasión les traigo un vídeo un poco diferente les traigo un unboxing de un auto estéreo que adquirí recientemente para mi vehículo así que les traigo todos los detalles y por supuesto a recomendárselo se trata nada más y nada menos que el estéreo Soundstream de doble DIN en específico el modelo es BM7 MPS es un estéreo con bastantes prestaciones y a decir verdad tiene un muy buen precio yo lo adquirí aquí en México por $2,400 pesos inclusive lo puedes encontrar en la tienda departamental puede ser Coppel, Liverpool, etc. lo puedes comprar a Crate Inclusive la verdad está muy bueno ya lo he estado utilizando y pues no está nada mal vamos a ver primero lo que trae a primera vista lo que es la caja y bueno pues podemos ver una imagen de cómo luce el estéreo ya encendido podemos ver el control este en específico trae una cámara de reversa con luz nocturna está muy completo la verdad esto ya viene completamente gratis o incluido y pues en la caja podemos ver que pues tiene para auxiliar USB, Bluetooth y 300W para un amplificador tiene conexión MHL Mobile Link le llaman esto es para conectar el celular Android o iPhone y se va a ver tu pantalla directamente aquí podemos ver las capacidades del Touch la verdad se maneja como un celular como tal no es como otros teléfonos que tienes que hacer pulsaciones este si puedes deslizar y vas a interactuar con el estéreo aquí tenemos en específico pues las características pues pantalla LED 17 pulgadas que es de alta dimensión el Bluetooth, el puerto USB 2.0, ecualizador, 18 memorias, el radio, escano automático, operación touch screen la reproducción de vídeo por supuesto y más características que pues te iré explicando en breve básicamente esa es la esencia del estéreo es un estéreo muy bueno un estéreo muy completo la verdad por el precio por la calidad de la pantalla está muy muy excelente así que vamos a ver que hay en el interior de la caja y te lo explico brevemente y bueno a continuación te traigo lo que es el interior a primera vista podemos ver el logo de Soundstream y la liga para que tú puedas ir a visitar su página de internet claro veas más productos de la marca vamos a encontrarnos con lo que son los arneses y el control y el manual de usuario de guía rápida y de identificación de los cables del arnés los vamos a sacar para que los puedas ver brevemente aquí te tengo el control como te había mencionado el arnés uno es para audio y uno es para corriente control de luces encendido y apagado etc aquí tenemos el manual la garantía como suele ser costumbre la garantía y y bueno la guía rápida para que tú puedas acceder al estéreo, sus funciones básicas o principales códigos de clave trae unas claves para que puedas configurar ciertos comandos o puedas hacer ciertas cosas en el estéreo así que aquí todo viene establecido trae estos tornillos que son para unas placas para que se puedan ajustar en el estéreo ya que si no tienes una buena base pues estas placas te van a ayudar bastante y bueno como te había dicho este es un estéreo equipado con una cámara de reversa así que esto es como una adicional así que viene se nota que viene aparte no entonces tenemos este cable que es el de vídeo que viene con un pequeño cablecito rojo es muy importante que venga así ya que si de lo contrario no no va a funcionar tu cámara de reversa entonces aquí puedes ver pues esta es la cámara de reversa trae un cable amarillo que se conecta con con ese cablecito que vimos antes y el y pues la entrada de corriente es una cámara básica una cámara ya muy comercial y pues por último tenemos el cable de alimentación para la cámara tenemos las placas que te había mencionado para que tú puedas poner el estéreo y lo ajustes de manera segura ahora bien pues vamos a lo principal el estéreo en sí vamos a sacarlo con mucho cuidado vamos a quitarle estos protectores para que no no se maltrate y bueno en esencia este es el estéreo te lo voy a mostrar más de cerca para que lo podamos ver y bueno pues aquí te tengo el estéreo como puedes ver el tamaño es muy compás es más compacto ya que éste no trae para reproducir si vi todo es vía pues cable o vía inalámbrica aquí también te muestra la señalización o la identificación de los cables colores para qué sirven los tipos de arneses también te recuerda que trae entradas rsa que como las puedes ver en esto en este instante unas son para vídeo no son para entrar auxiliar otras son para para control o para auxiliar de vídeo así que trae su fusible y pues ahí están los dos arneses como puedes ver un estéreo muy compacto con diseño muy agradable casi casi ocupa toda la pantalla casi no tiene marco más que para los botones y eso es muy muy bueno es un punto más a favor de estereo así que pues eso es básicamente la esencia del estéreo y bueno aquí tienes el funcionamiento del estéreo o puedes ver pues aquí está en la pantalla del bluetooth ya no lo intenté conectar para probar que funcionara de todo aquí tenemos la página principal pues es muy intuitivo en la verdad tiene bastante pues es muy fácil de usar más bien tiene lo que es el phone mobile aquí tiene un código qr para que tú descargues la aplicación de tu android explica sólo para android ya que si tienes iphone simplemente lo conectas por cable usb y pues ya vas a poder transmitir tu pantalla en el estéreo y bueno aquí tenemos la pantalla de configuración puedes configurar el logo para que pues personalices el tuyo se ingresa un código en este caso pues es el que viene establecido en tu manual de usuario así que esto sólo tú lo vas a saber en caso que tú lo compres tiene para cambiar el lenguaje así como más opciones y pues básicamente es pues el unboxing que quería traerte de este estéreo como te das cuenta pues pues son aficionados el que te hablo al final y pues no puedo entrar tanto en detalle sin embargo basado en mi expertise y el tiempo que lo llevo utilizando este estéreo me ha funcionado bastante bien se conectan automáticamente en el celular por el bluetooth puedo hacer llamadas el micrófono está muy bien ubicado y la verdad pues se escucha bastante bien he tenido buena experiencia con llamadas recibo llamadas de igual manera la verdad muy completo por el precio bueno esto ha sido todo por hoy espero te haya servido y te sirva como guía o una referencia para que pues tengas o sepas que comprar sé que no es un vídeo muy detallado como tal sin embargo pues las recomendaciones son claras es un vídeo pues basado en expertise así que si te ha gustado suscríbete dale like comenta alguna duda que tengas espera el vídeo de instalación por supuesto y pues nos vemos hasta la próxima